¡Suscríbete al canal! 18, 19, 20, 21, numeración terminada. ¡Vista al frente! El jefe de la sección suboficial mayor bombero voluntario Mario Alías hace entrega de la formación al señor jefe de protocolo oficial principal bombero voluntario Juan Ponce. ¡Agrupación 2 de junio al señor jefe de cuerpo! ¡Vista derecha! ¡Chau! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, su oficial Aría! Señor, hago entrega de la formación con 22 efectivos formados sin novedad. El señor jefe de protocolo oficial principal bombero voluntario Juan Ponce presenta la formación al presidente de la honorable comisión directiva, señor Mariano Federico Carbini, y lo invita a pasar revista al personal. Buenos días, señor presidente. En el día de la fecha, 2 de junio, día del bombero voluntario argentino, le hago entrega de la formación para que pasemos revista. Gracias. 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 ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor presidente! Seguidamente, hará ingreso de la bandera de ceremonias portada por el abanderado Roldán Lautaro y sus escoltas, bombera Ponce F y segunda Molina S, el jefe de banderas, el sargento bombero voluntario Carlos Villada. Gracias. ¡Buenos días, señor presidente! ¡Buenos días, señor presidente! ¡Buenos días, señor presidente! ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos dando así comienzo al acto protocolar del Día del Bombero Voluntario Argentino. Nos acompañan las siguientes autoridades. Presidiendo esta ceremonia, el señor Pablo Alicio, Secretario de Coordinación y Relaciones con la Comunidad de la Municipalidad de la Cumbre. El señor Pablo Aguirre, Coordinador de Defensa Civil y Protección Ciudadana. Mariano Federico Carmini, Presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de la Cumbre. Se encuentran presentes también el Vicepresidente del Honorable Consejo Deliberante, don Jorge Montoya. Representan las siguientes autoridades. El Instituto Nuestra Señora de Lourdes, se encuentra presente su señora Directora del Colegio Primario, Profesora Mónica Ochoa, de la Escuela González Eliselde, en representación de la Directora, la Profesora María Eugenia Juncos, el ex Jefe de Bomberos Voluntarios Raúl Ponce, el ex Presidente Jorge Corral, representantes del Rotary Club Internacional, Villar Argentino. ¡Mandere ceremonia! ¡Firmen! ¡Salud! ¡Uno! ¡Salud! ¡Uno! 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 ¡ ¡Libertad! 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 ¡Muy hervidos de nuestras cadenas! ¡Veja el trono a la nombre igualdad! ¡Ya su trono divís y papel! ¡Las provincias judicas del Stato! ¡Libertad! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Mariano Carmini, señores representantes de la Comisión Directiva de la Subcomisión, señores jefes del Cuerpo Activo de Bomberos, hombres y mujeres, integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos, ex bomberos, representantes de instituciones intermedias, vecinos, medios de prensa. Simplemente quería hacerles llegar el saludo de nuestro Intendente Municipal, el contador Rubén Avelar, y en su nombre de todos los que integramos el Gabinete y el Municipio de la Cumbre, agradecidos por el trabajo que realizan durante todo el año, más allá de que haya una fecha especial en que se celebra el Día del Bomberos, sabemos de su compromiso durante los 365 días del año y durante las 24 horas. Estamos agradecidos por el cuidado que tienen hacia la sociedad de la cumbre, por el gran trabajo que hacen y que nos han demostrado en estos 3 años y medio que nosotros venimos trabajando en conjunto junto a ellos. sabemos que hay un trabajo permanente de la institución por la capacitación, por mejorar, por crecer, así que simplemente quería hacerles llegar el saludo en esta fecha tan especial y decirles muchísimas gracias por el trabajo que realizan día y día. Gracias. Gracias. Gracias.